Música Feliz ya para mi tercera función, haciendo el personaje de Otto, contento, no podría estar en un mejor lugar Con un mejor grupo humano, y aprovecho para decirle a Bruno que gracias y que tranquilo que su personaje está bien cuidado Cuéntame la experiencia, porque te incorporas a un elenco que ya estaba acostumbrado al papel, acostumbrado a la obra Digamos que tenía las cosas claras, los diálogos claros, y tú ingresas, ¿cómo ha sido la experiencia? Difícil, es difícil porque como tú bien dices, es una obra que han hecho tanto, que tiene ya una dinámica totalmente armada Es como un gran engranaje donde cada pieza es fundamental, entonces cada vez que se saca una pieza, la pieza que entra tiene que funcionar igual Y bueno, gracias a Dios creo que todo está funcionando muy bien, igual tengo que decirlo, Melania me ha ayudado muchísimo a ensayar Fuera de, gracias, creo que si Melania no me ha ayudado, creo que no llegaba, así de claro te pongo las cosas Pero es maravilloso, porque además como espectador había visto la obra muchísimas veces Creo que es una de las comedias más alucinantes que se han dado, muchísimas temporadas Y siempre con una respuesta alucinante del público, y ahora en Plaza Norte, yo en lo personal conociendo un público nuevo Y muy contento, porque la gente se va realmente feliz después de esta terapia Bueno, pasa, siéntate Sí, me encantaría, pero... Las líneas ¿Qué líneas? Líneas del suelo El suelo Yo nunca piso una línea cuando camino, nunca Bueno, el personaje de Otto tiene varios talks Pero los más importantes son, en primer lugar, es que no puede pisar líneas cuando camina O sea, ahorita por ejemplo, si miras hacia abajo ¡Otto se muere! Ahorita no hay orto, se quema Se quema, se incineria y muere Este, Otto no puede pisar las líneas, tiene ese toque muy marcado Y por otro lado, tiene el toque de la simetría y el orden Es un maniático del orden, la simetría, por eso me peino como idiota Este, con la raya bien simétrica Tiene una fascinación con el orden y la simetría Que es muy bonito, ¿no? Porque es un... Yo en lo personal, este, tengo, creo, ese toque No tan grande como Otto ¿Un tic? Sí, pero si veo una cosa al frente, una mesa, o lo que sea Que algo está chueco, o algo no está bien, me gana Voy y lo paro Digamos que ese es el look que le he podido dar Sí ¿La facilidad? Conozco un poquito, ¿no? Ese toque ¿No has sufrido mucho más en el... No me ha costado nada, ¿no? No, mentira, mentira Es una cosa muy chiquita Este, acá todos los toques en realidad Todos los personajes están potenciados, pues a la N Para que la comedia funcione Y este... Y nada, solo tengo palabras de gratitud y felicidad Con toda la gente de los productores Con mis compañeros, con Juan Carlos Este, es un sueño para mí trabajar con ellos, ¿no? Gente a la que he admirado siempre El suelo está lleno de niños Bueno, sáltatelas Solamente 172 Yo quiero invitarlos a todos mis amigos de Mezanine VIP A que vengan a ver Toc Toc a Plaza Norte Nos quedan poquitísimas funciones Y además los invito porque el espacio está espectacular La sala está hermosa Este... Fácil de llegar Y creo que hay mucha gente que aún no ha visto la obra Así que están invitadísimos Y si ya la vieron y la pasaron bien Vale totalmente la pena que vuelvan a venir Nos quedan poquitas funciones Toc Toc, Plaza Lima Norte Los esperamos Chau